Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos cúnicas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡A la fiesta! No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos cúnicas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Upa! ¡Villavicencio! Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño, ¿por qué entonces no vienes ya? O dime que te detiene a regresar ¿Qué te pasa con tu cuelda? Si quiera dime de quién eres ya Digo franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir A morir ¿Qué te pasa con tu cuelda? Si quiera dime de quién eres ya Digo franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir A morir ¡Cuánta fiesta! ¡Dale, puga! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamarán Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Y no lo gracias por tu adiós ¡A la fiesta! ¡Con fuerza! ¡Neiva! El tren que te vas ya llega Con él se va toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor Arriba San Andrés El cuerpo está vacío Y el viajero que se va Un campo de lamentos Se pierde en la soledad Solo estoy Que solo estoy Bien perdido Por tu amor Que solo estoy Solo estoy Que solo estoy Bien perdido Por tu amor Que solo estoy Las noches son bien largas Y mis días de dolor Soledad que me acompaña Si me pierdo en el licor Y solo Y solo Y solo Muy solo Por tu amor Por tu amor Y solo Muy solo, muy solo, muy solo, por tu amor Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Eso, Bucaramanga Para la fiesta Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Yo viví angustiado y muy desesperado Yo viví angustiado y muy desesperado Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, y más nunca regresaste Tonto amor, que con otro me engañaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, y más nunca regresaste Tonto amor, que con otro me engañaste Tonto amor, fuiste mala te largaste Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, y más nunca regresaste Tonto amor, que con otro me engañaste Tonto amor, fuiste mala me dejaste Tonto amor, que por otro me dejaste Tonto amor, dale, Cúcuta No queda nada entre nosotros Mi amor, no queda nada No sé si fue un capricho Un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora, corazón Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora, corazón Llora Llora, llora 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 Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las tocó yo Que días tan bellos Paso mambo Ella porque yo le amaba Con toda la ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su voz Dile que toca y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el indio Basta su voz Si no es que toca y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Con fuerza Basto Yo vengo de la montaña A gozar en la ciudad A gozar en la ciudad Con mi negra en mi cabaña Y el burro en el corral Me encontré con la ciudad Me encontré con dos vidillas En el centro del salón Nos bajamos enseguida A bailar este currío A bailar salvador A bailar salvador A bailar salvador Con equipo escorpión Yo vengo de la montaña A bailar salvador A gozar en la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre perro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida A tomar ron con limón A bailar salvador, a gozar interrupción A bailar salvador, con el equipo en corpión Eso, guiardo El pentaval viene tumbando palos El pentaval viene tumbando palos Ay, 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 mamita, ¿dónde me agarro? Ay, ay, mamita, ¿de dónde me agarro? El pentaval viene tumbando techo El pentaval viene tumbando techo Ay, ay, mamita, ¿dónde me meto? Ay, ay, mamita, ¿de dónde me meto? ¿Dónde me meto, mami, dónde me escondo? ¿Dónde me meto, mami? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Pero me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que siento es mi sombrero Ay, yo lo que siento es mi sombrero ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¡Vanta fiesta! Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo sé que llorarás Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Dame y aún pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos, y a tu amor yo me entregué Y ahora mi alma angustiada reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás ¡Vanta fiesta! ¡Vanta fiesta! ¡Vanta fiesta! Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro, como hieren Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hieren Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hieren Y me mandan de tanto amor Como sufro, como hieren Y me mandan de tanto amor Solo un cigarro Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Solo un cigarro Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña A esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen Tu caminar ¿Dónde te detienen Por qué no vienes? Porque no vienes Que te detienen Que como un niño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen Tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen Tu caminar ¡Mujercita buena! Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Que ha pasado ya el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Banda fiesta Banda fiesta Hola, me das por favor una entrada para banda fiesta Gracias Gracias Canto para ti mujer Gracias A nadar las doce y no para de nevar Ven conmigo el fuego, ven conmigo Que la noche es larga, no la quiero malgastar Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Échame una mano, buen amigo Cierra el quiero Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está deseando y me muero sin su amor Y lo que no dura el tiempo no dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor amigo Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está deseando y yo tengo frío Esa noche quiero decir que te apague mi dolor Que entiendo fuego en mí Un trago más para vivir Sírvame otra copa, no paré cantinero Porque tengo que olvidarla pero siento que me muero Mi corazón se desgarra, amigo soy sincero Banda fiesta y yo el sound Arrasando de primeros Para que te lo grabe Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo, no detengo Sus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, quizás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo veces como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Te beso cuando me propienzo por ahí Pero no lo vives como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de ti Banda fiesta Acámonos con vida así que nadie se entere Pasión y locura yo te doy lo que quieres ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos Nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será que los amores prohibidos ¿Por qué será que los amores prohibidos ¿Por qué será que los amores prohibidos Se está pecando? No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será que los amores prohibidos ¿Por qué será que los amores prohibidos Banda fiesta Y frutos Y sus tentos ¡El aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Y con emoción te inspira Ante tu imagen bendita Que mi bachando Que mi bachando Que mi bachando Que mi bachando señores ¡Sí! Que mi bachando ¡Oh! ¡Anda fiesta! Saliré en la sila guayana Cuando vi la cara ¡Mai, yo, ma! ¡Eh, eh! ¡Mai, yo, ma! ¡Mai, yo, ma! ¡No, ma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vacina los frucos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vacina los frucos! ¡Ahí! ¡Vacina los frucos! ¡Ahí! Y vamos a invitar ¡Mai, yo, ma! ¡Mai, yo, ma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mai, yo, ma! Aló, aló, a la guía por la calle de la paz Cruzando un paseo Bolívar Cruzaron San Nicolás Lleva cruza por San Blas Y con nosotros, otro gran artista De Colombia por el mundo Recibamos con un fuerte aplauso Al señor Andy Calcero Sonriente Y en el rosario Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Cubierta de granizado Corren, se ampara la gente La niña pierde un calzado Resbala y cae De nuevo al charco rosario Tolón, tolón, dice en la gota Son los charcos de un lugar Arrucu tu cumpla Arrucu tu cumpla Arrucu tu cumpla Y cumpla y cumpla Cumpla Son los charcos de un lugar En los quince años En los quince años De vuelta a fiesta Vamos a gozar Son los charcos, mi amor 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 Pero tú no tienes que ir trobote Y yo en el quince años menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A gozar con ella voy, yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy. El fiestón ya comenzó, todos bailan el cumbión, bailan con mucha alegría, disfrutan de este fiestón. Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy. Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy. Con mi negra yo me voy, yo me voy para el fiestón, en la rueda del cumbión, el ambiente sabrosón. Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy, yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy. El fiestón ya comenzó, todos bailan el cumbión, bailan con mucha alegría, disfrutan de este fiestón. Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy. Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy. Con la fiesta San Pedro, Espinal De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, de tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita cualquiera va. De madrugada cualquiera va, de madrugada cualquiera va. Ella era medio gordita, ella era medio garbá, ella era medio gordita, ella era medio garbá, pero si baja el agua cualquiera va. De madrugada cualquiera va, de madrugada cualquiera va. De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va De la cocina al conuco es mucho lo que hay que andar De la cocina al conuco es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va 20 de enero Sin celejo Oígalo bien cuñadita lo que a mi me esta pasando Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando Que de su cuerpo y su cara yo me estoy enamorando Y buena que esta mi cuña y buena que esta Venga conmigo cuña Venga conmigo por ahí Venga conmigo cuña Venga conmigo por ahí Mire que soy su cuñao Y nada le va a pasar Mire que soy su cuñao Y nada le va a pasar Y buena que esta mi cuña y buena que esta Y buena que esta Y buena que esta mi cuña y buena que esta Y buena que esta mi cuña y buena que esta Y huele que está mi cuña y huele que está 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 Música Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su cama y huele que está Las caleñas con su cama y huele que está Las caleñas con su cama y huele que está Y huele que está Y huele que está El frío del olvido y huele que está 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 Amor Y huele que está 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 Borrón y cuenta nueva Oye buen amigo ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena O de una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes la herida de nuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Su cariño pidió de cruel manera 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 No, no la llores que no vale la pena Nadie olvido borró mi cuenta nueva ¡Cuánta fiesta! ¡Cuánta fiesta! ¡Entusiasmo! Avanzamos con este concierto Del show de las estrellas Que originamos desde Cúcuta La bella capital Del departamento tenorte de Santander Y enseguida La música alegre A la manera de Banda Fiesta aquí están los muchachos muy entusiasmados y felices de encontrarse aquí en la ciudad de Cúcuta mi estimado Jimmy muy buenas noches y muy bienvenido a el show de las estrellas Buenas noches Don Jorge muy complacido de estar una vez más en el show de las estrellas disfrutando con toda esta gente maravillosa de Cúcuta ¿Dónde está la gente de Cúcuta? ¡Arriba! Bueno Jimmy ¿Qué tema propone para dar inicio a la presentación de Banda Fiesta esta noche? Bueno vamos a poner a gozar a toda esta gente de Cúcuta y ahí a la gente que nos ve en casa con el éxito número uno de Banda Fiesta que se grabó en el año 2002 y lleva por título el mosaico Fiesta del Amor Fiesta del Amor ¿Qué temas hay incluidos en este palpurri de canciones? Bueno tiene temas muy recordados como Lágrimas de Escarcha Fiebre de Amor y ¿Qué voy a hacer sin ti? al estilo Sin Igual de Banda Fiesta Adelante señoras y señores Banda Fiesta hasta hoy en el show de las estrellas desde Cúcuta Y a bailar No soy dulce, me rumble en un saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos con mi que te escarcha que brotan al saber que yo te marcha rico rico no vayas a pensar no vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos con mi que te escarcha que brotan al saber que yo te marcha ¡Upa, Villavicencio! ¡Upa, Villavicencio! Maldita fiebre la que me dio por amarte no olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte si tú no vienes lo que estoy haciendo aquí contando en los dedos el tiempo que pasa las horas eternas y no te veo llegar contando en los dedos el tiempo que pasa las horas eternas y no te veo llegar un minuto en mi espera es un día pasar las horas se hacen años y tú no estás cariño porque entonces no vienes ya o dime que te detiene al regresar ¿Qué te pasa con tu fuerza? siquiera dime de quién eres ya tengo calqueza para no sufrir si no me quieres me voy a morir a morir ¿Qué te pasa con tu fuerza? siquiera dime siquiera dime de quién eres ya tengo calqueza para no sufrir si no me quieres me voy a morir a morir cuanta fiesta dale puta ¿y dónde está mi gente linda de Cúcuta de Colombia arriba sabanito arriba sabroso y que viva la música tropical cuanta fiesta ayúdenme a cantar ¿qué voy a hacer sin ti? ¿qué voy a hacer si me dejas? ¿cómo? que voy bonito si te vas por el sendero donde el viento solo es fuego y a mí me toque sufrir y a mí me toque sufrir ¿qué voy a hacer sin ti? ¿qué voy a hacer sin ti? sufriré 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 cuando tú no estés en mí sufriré 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 cuando tú no estés en mí mejor me voy de esta vida mejor me voy de este mundo y así no sangre a la herida mi cesa mi dolor profundo por lo mucho que te llego tanto como te y con la tron tú siempre eres mi sosiego tan viejo en mi recuerdo grato ¿qué voy a hacer sin ti? pero ¿qué voy a hacer sin ti? ¡Arriba esa mano bueno Andrea nos tiene datos bien interesantes acerca del departamento de norte de Santander ¿de qué se trata? sí señor don Jorge les voy a traer unos daticos con historia de los diferentes personajes que han marcado aquí nuestro departamento de norte de Santander tenemos a Francisco de Paula Santander y a Camilo Daza cabe resaltar que Camilo Daza fue el primer piloto colombiano en manejar un avión y debido a eso es el homenaje que se le hace a nuestro aeropuerto de Cúcuta sí señora el aeropuerto Camilo Daza importante información Andrea también le gusta bailar con banda fiesta ¿cierto? sí don Jorge a ella le encanta todo género musical sí señora así es me habló de la música popular también del rock y ahora de la música de fiesta de la música para bailar y para gozar un fin de semana sí don Jorge nosotros los cucuitaños estamos abiertos a todo tipo de ritmo ¿cierto? claro que sí me gusta mucho la rumba señoras y señores para continuar con este show de las estrellas pues aquí está el grupo banda fiesta adelante todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo pero ella no sabe que fue revo ausente que lo capturaron y lo condenaron oiga señor juez no pongo disculpas le pido perdón pero le suplico que venga mi madre yo quiero mirarla besar sus ojitos que tanto han llorado guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado este noche y en su celda se oye un lamento este noche y en su celda se oye un lamento nadie está libre todos tropezamos carcel y hospitales cubren nuestras eras pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte y seguimos de fiesta por Colombia arriba cúcuta muy bien si te vas 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 de las alajas y el dinero tomar la ruta que tú creas más conveniente pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy va todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero sentirme que hoy libertad ¡Vanta fiesta! Para México, Ecuador, Venezuela Perú, Bolivia Y para mi gente de Cúcuta ¡Arriba, arriba! No sé cómo has podido preguntarme ¿Cómo es ella? ¿Cómo siente que si es muy bella? Tal vez será difícil explicarme no quiero herirte te diste mucho tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras tuviste mis pedidos que lo expresen A veces las verdades son amargas pero es justo decirlas indolente Mientras ella es ganantial que fluye tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera tú fuiste ciclón en una paradera Mientras ella es calma en mis anhelos tú fuiste motivos amargos de amargos amargos desvelos y amargos desvelos Mientras ella es esa paz que abuso fuiste insercido hombre de un despertar brusco este mes tú tienes la oportunidad de tener de tener el mejor descanso aprovecha nuestros bonos regalo en la línea top bono de 500 mil pesos y en la línea lujo bono de 200 mil pesos colchones dormiluna calidad como ninguna aplican condiciones y restricciones no es acumulable con otras promociones válido del primero al 30 de julio de 2017 aplica en los productos de la línea top excepto las referencias urano top y saturno top en la línea lujo en la referencia saturno aplica desde la medida 1.40 en adelante mi estimado Jimmy como siempre un gusto haber compartido tarima aquí en la ciudad de Cúcuta con Banda Fiesta bueno Jorge el gusto es nuestro de verdad que nos sentimos muy complacidos de estar en esta bella ciudad hace rato no veníamos y nos han recibido con los brazos abiertos así que ese aplauso bien grande que se sienta Cúcuta para ustedes mismos claro que si hay una selección de canciones ya para el cierre de la presentación de Banda Fiesta que temas son bueno este mozaico se llama Fiesta y Traición es un recopilado de aquellas baladas de aquellos años pero nosotros lo traemos al ritmo tropical canciones como esta noche quiero brandy no lo beses y porque será que todos han bailado y han gozado así que Banda Fiesta lo trae para todos ustedes en esta noche especial pues adelante Banda Fiesta hoy en el final de su presentación en el show de las estrellas Banda Fiesta Van a dar la tose y no para de nevar ven conmigo el fuego ven conmigo que la noche es larga y no la quiero malgastar esa de la mano buena amigo ella me ha dejado cuando la quería más se fue como el viento de la sierra esa es mi primera noche vuela en soledad ciérrame la pena amigo cierra y quiero esta noche quiero brandy para entrar en calor para entrar en calor que el invierno está reciendo y me muero sin su amor y lo que no pula el tiempo lo dormirá el alcohol vamos a brindar con brandy por favor amigo esa noche quiero brandy para entrar en calor que el invierno está reciendo y yo tengo frío esta noche quiero brandy que se apague mi dolor y que siento fuego en mi un bebo más para vivir encima de una copa un pala de castigreo que tengo que olvidarla que siento que me muero mi corazón se desgarra amigo soy sincero para que no hay en el show alzamos del primero ¡Viva el orgullo! ayúdeme a cantar a ver ¿cómo dicen? sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero diga diga porque así es la vida y sé que volverás quieres volar comparar otros besos y formas de amar soy humano y no entiendo no detengo tus anhelos de probar tu libertad sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo beses como a mí pero no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te ves ¿cómo dice? pero no lo pides como a mí no lo acariques nunca así porque si lo haces te vas a acordar de mí ¡Arriba la palmita, arriba! ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos son más intensos que los permitidos te llenan aunque sea con un poquito y uno se conforme hasta con el toque de las manos eso no sabe ¿por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿por qué será? ¿por qué será? que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿por qué será? ¿por qué será? y es la veridad que uno toca el cielo mientras se está pegando no nos importa si tenemos sueño ¿por qué será? oye y gózalo cuando está bien los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando que tu amor me está olvidando siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte ¿por qué será? de mi destino no vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos cóndicas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas no vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos son solo dos cóndicas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas ¡Upa! ¡Villavicencio! ¡Upa! ¡Villavicencio! Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a ser de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene a regresar ¿Qué te pasa con tu cuerdad? Si quiera dime de quién eres ya Dijo franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir A morir ¿Qué te pasa con tu cuerdad? Si quiera dime de quién eres ya Dijo franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir A morir ¡Cuánta fiesta! ¡Dale! ¡Buga! ¡Cuánta fiesta! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos gracias por tu adiós ¡Hasta fiesta! ¡Con fuerza, Neiva! El tren que te vas ya llega Con él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor ¡Hasta fiesta! Todos me miran Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor Arriba, San Andrés El cuerpo está vacío Y el viajero que se va Un campo de lamentos Se pierde en la soledad Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Las noches son bien largas Y mis días de dolor Soledad que me acompaña Si me pierdo en el licor Y solo Y solo Y solo Muy solo Por tu amor Y solo Muy solo Muy solo Muy solo Muy solo Por tu amor Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Puma A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Por tu amor Tú no debiste jugar No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo Es el humo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Eso Bucaramanga Para la fiesta Tonto amor Que por otro Que por otro me dejaste Tonto amor Y más nunca regresaste Tonto amor Que con otro me engañaste Tonto amor Sin vergüenza te largaste Tonto amor Que por otro me dejaste Tonto amor Y más nunca regresaste Tonto amor Que con otro me engañaste Tonto amor Fuiste mala, te largaste Que por otro me dejaste Y más nunca regresaste Que con otro me engañaste Fuiste mala, me dejaste Tonto amor, dale Cucuta No queda nada entre nosotros Mi amor, no queda nada No sé si fue un capricho Un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora Corazón Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora Corazón 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 Hola, me das por favor Una entrada para Banda Fiesta Gracias Let's go Corazón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!